Gonzalo, ¿te dejó muchos amigos el fútbol? Sí, muchísimo. Me dejó muchos amigos para toda la vida, como puse en la carta, y me dejó amigos también que hoy en día los considero familia. ¿Como quiénes, por ejemplo? Y bueno, como Diego Polenta, que soy el padrino de una de sus hijas. Bueno, Pato Sánchez, que lo considero como un hermano. El Pulga Mora, el Loco Contrera, que soy el padrino del hijo. Bueno, Jackson Viera, que cuando está en el país siempre intentamos juntarnos. Y bueno, muchísimos amigos más que sin duda se me deben estar escapando. El primero que nombraste fue a Diego Polenta. Yo te voy a pedir que mires tu teléfono ahora y te vas a encontrar con un video. Y un saludo para vos. Hola hermano, bueno, de acá a mandarte un fuerte abrazo, desearte lo mejor en esta nueva etapa. Muchas gracias por lo que le has dado al fútbol, más que nada, por lo que me has enseñado a mí. Y nada, desde acá te queremos decir que te queremos mucho. Estamos acá con Taljada y te mandamos un fuerte abrazo y un beso grande. Qué lindo, qué linda sorpresa. Una de las hijas de Diego, que sos el padrino. Soy el padrino, sí, de Roma. Sí, 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 bueno. La verdad que sí, me considero un hermano realmente de Diego. Él llegó a Nacional el mismo año que yo, no nos conocíamos, pero tuvimos una química tremenda. Desde el primer día que él llegó, no sé, hubo algo que nos conectó. Y que al día de hoy, bueno, de hecho, soy el padrino de la hija y estoy orgulloso de ser amigo de él y padrino de su hija. Gonzalo, te cambio de tema, porque sos un gran hincha de Aguada. ¿Cómo viviste todo lo que pasó? Me imagino que va a haber sido especial para vos y también te va a haber generado sentimientos encontrados. Toda la situación que se generó en el partido entre Nacional y Aguada. Vos como hincha de básquetbol y de Aguada, ¿cómo lo viviste? Sí, la verdad, soy gran hincha de Aguada. Voy siempre que puedo, voy a la cancha. Pero bueno, obviamente que con la tristeza que lo debe haber vivido cualquier hincha del deporte. No por todo lo que repercutió después, el tema de la suspensión, que estuvo bien, que estuvo mal. Por el tema que está atravesando el país hoy, esta pandemia que estamos teniendo del COVID, que se haya suspendido un deporte tan lindo como es el básquetbol. Después, obviamente, que cada uno va a defender sus intereses, como lo hizo Nacional, como lo hizo Aguada. Pero bueno, creo que ya es de público conocimiento que yo soy hincha de Aguada. Trato de separar los deportes. Sinceramente, yo no soy hincha de Aguada desde el 2013. Soy desde que nací, mi abuela me hizo hincha de Aguada y voy a hacer toda mi vida hincha de Aguada. Y en el fútbol voy a tirar y voy a querer que gane Nacional. Tranquilo. La verdad que pensé que podía llegar a extrañar un poco más o que me viniera la espinita de pensar o replantearme volver a jugar. Pero no, muy tranquilo. Fue una decisión que ya la venía analizando hacía un año. Y bueno, contento porque fue sumamente convencido. Ahora la idea es seguir vinculado al fútbol. ¿Ya tenés decidido? ¿Qué vas a seguir haciendo? Bueno, tengo el curso de entrenador. Recibí una invitación de Leo Ramos para estar ahí con ellos, para ver cómo se maneja un cuerpo técnico, qué actitudes tiene que tener enfrente de un plantel, cómo desenvolverse y ese tipo de cosas, para ver si a mí realmente me llama la atención. Y bueno, también tengo otros proyectos que son totalmente fuera del fútbol y del deporte. Gonzalo, conseguiste muchos títulos en tu carrera, tenés tres con Nacional. De todos los campeonatos que ganaste con Nacional, ¿cuál fue para vos el más especial? Si tenés que elegir uno. Si tengo que elegir uno es el que le ganamos a Peñarol, el 3-2. Que bueno, que salimos campeones uruguayos en un partido clásico. Por todo, porque era mi primer año que llegaba Nacional, yo llegué con mucha incertidumbre de cómo me podía llegar a ir. Pero bueno, por suerte en lo deportivo salió todo redondo y lo pudimos coronar con ese campeonato uruguayo. Y de los clásicos que jugaste, tenés varios históricos. ¿Con cuál te quedás? No, yo creo que medio generalizado si le preguntás a los jugadores de ese año que van a elegir el mismo, el del 2-1 del chino. El gol de tiro libre que bueno, que en el minuto 89 íbamos perdiendo 1-0 y lo pudimos dar vuelta en los descuentos. De todos los técnicos que tuviste en tu carrera, ¿cuál fue el entrenador que más te marcó? Sé que vas a querer nombrar a varios, pero si tenés que elegir a uno, ¿de cuál sacaste más cosas? Bueno, con uno no me podría quedar. Si bien podría elegir varios, porque tuve muy buenos entrenadores de mucha trayectoria, que han ganado muchísimo en el fútbol. Pero bueno, si tengo que elegir, elegiría a Carrasco y a Leo Ramos. ¿A Carrasco por qué? ¿Qué te dejó Juan Ramón? Bueno, Juan, lo primero que me dejó es que yo venía de, o sea, yo siempre toda mi carrera fui un jugador temperamental, quizás a veces me llevaba más el temperamento y no el pienso a la hora de marcar, de tomar decisiones y hacía todo muy a lo loco. Yo cuando llegué a River venía con muchas expulsiones, era amonestado en muchos partidos. Y bueno, lo que me inculcó Juan es que la marca técnica, que él le llama, que le gusta que el volante central marque sin hacer faltas. Y bueno, después obviamente con el trabajo de él, de la automatización de las jugadas. Y de Leo Ramos es un entrenador muy pasional, muy temperamental, agresivo, eufórico. O sea, Leo te hacía las charlas antes del partido en el vestuario, la arenga, y tenías que ir a calentar y vos ya tenías ganas de entrar a jugar el partido porque te dejaba la adrenalina al mango. O sea, terrible. Y bueno, en lo deportivo, el juego también. Es un entrenador que le gusta jugar al fútbol, y bueno, más allá de la amistad que tenemos hoy en día. Después que anunciaste tu retiro del fútbol, me imagino que debes de haber recibido una cantidad de mensajes de excompañeros, de entrenadores. ¿Te sorprendió alguno? Sí, bueno, la verdad que fueron una demostración de cariño tremenda. Uno a eso lo satisface mucho. Pero bueno, me escribió el Colo, me escribió Leo, Rodrigo Mora, el Pato Sánchez. Bueno, muchísimo. Y la que me sorprendió fue la del Leo en Instagram, contando esa anécdota clásica, pero bueno, en tono de broma. Contá la anécdota, por si alguno se la perdió. No, fue un partido clásico. Yo jugando en Nacional y el Leo entrenador de Peñarol. Y bueno, él estaba obviamente ahí al costado de la raya apasionalmente, como lo vive él. Y bueno, una pelota que justo se fue para ahí, yo me barrí y le tiré una patada, la verdad, con intención de... ¿Con intención? Sí, con intención de poder pegarle. Ya le había dicho antes, le había escrito. ¿En la previa ya le habías dicho? Sí, habíamos hablado y le dije, mirá que si me queda una pelota por ahí, voy a tratar de hacer algo, de pegarte, empujarte, algo. Y dice, ni se te ocurra porque te la devuelvo. Y bueno, no, siempre en tono de broma y eso es lo lindo que te deja el deporte. No, nunca en tono de broma y eso es lo lindo que te deja el deporte.